Muy buenos días por Venezuela y por América Latina y muy buenas tardes por aquí en Europa. Me estoy conectando anticipadamente porque en pocos momentos voy a participar en el foro organizado por la coalición patriótica en la que intervienen distintos voceros venezolanos que se presentan como agentes de cambio. Esta cumbre lo organiza, entre otros, el buen amigo Rómulo Tazo y compartiendo esta tribuna con otros compatriotas. Los invitamos a que puedan seguir la intervención. En este momento está hablando el doctor Enrique Colmenares Finor, ya lo hizo Richard Blanco, lo hizo también el doctor Ricardo Ojeda. Estoy esperando el turno para poder hacer la exposición correspondiente. Ya se están conectando a alguna gente amiga a la que le agradezco, como la Virtual Store. Y Hernández Lacruz también se unió. Son muchas las inquietudes que tienen los venezolanos, sobre todo por la amenaza que hay en Venezuela de un régimen que quiere imponer un sistema comunitario, que viene a ser definitivamente el puntillazo para lo que queda de descentralización. Ese proceso de descentralización política y de descentralización administrativa que se inició en 1989. Le agradezco también la unión de César Alonso Cortés, de Alejandro Marcano, de Imán Enrique, David Guillén, el Porto Cortaje, que a veces no se distingue bien los nombres, pero en todo caso estoy pendiente de estar en contacto con ustedes. A veces alguien, ¿por qué no te vienes a Venezuela? Bueno, pues yo no tengo vocación de muerto. Oigo a Venezuela, me matan, me meten preso y yo preso. ¿Qué hago yo preso? Hay algún estorbo para los venezolanos que están luchando allá. Más demostraciones de coraje no me pueden pedir. Tuve más de mil días preso, varias veces hospitalizado, haciendo huelga de hambre, etc., etc., hasta que me jugué y me siento cada día más tranquilo con mi conciencia de haber hecho lo correcto porque creo que soy más útil a la lucha por la libertad de Venezuela desde este exilio. Por lo tanto, bueno, seguimos viendo que hay gente que se está conectando. Por lo tanto, vamos a ver, está por terminar ya la intervención del doctor Comenari Finor para iniciar la intervención que me corresponde a hacer. Además del tema de este adefenso del sistema comunitario, está la angustia de los venezolanos por los presos políticos. Son centenares de presos políticos, civiles y militares, que están siendo torturados. Eso escribí la semana pasada. Y creo que es importante que todos nos juramos ahora que está por llegar a Venezuela el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional para que puedan hacer una presión para exigir la justicia que merecemos todos los delitorios y, sobre todo, la justicia de las víctimas, a los que han sido asesinados, a los que han sido de una u otra forma víctimas de torturas, de violaciones, en cargo de un régimen que está convicto y confeso en materia de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad. Esa es la verdad y tenemos que seguir denunciándola. Ya sabemos que esto del diablo no llegó a ninguna parte y de eso voy a hablar en algunos momentos. así como también el tema de elecciones más allá del valioso esfuerzo de mucha gente que de buena fe participa, pero que ahí no hay ninguna solución. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Estoy también transmitiendo por mi canal, mi live por mi Instagram, Antonio Leves Mavea, los que se quieran conectar. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Comienzo por rescatar lo que dijo de muy buena manera Ricardo Veda. Es mentira que los venezolanos no estemos unidos. A veces se dice, bueno, que no ha caído más maduro porque está dividida la oposición. No, de abajo hacia arriba hay una unidad, una unidad que se ha puesto de manifiesto, como lo dijo magistralmente Ricardo Veda, porque a los venezolanos cuando se les invitó a marchar, fueron a marchar. Cuando se les invitó a hacer vigilia, hicieron vigilia. Cuando se les invitó a votar, votaron. Cuando se les invitó a revocar, revocaron. En definitiva, hemos hecho de todos. Lamentablemente, lo que, en vez de hablarme de desunión, lo que hay es traición. Una traición que no sirve para luchar contra una narcotiranía. Ese es mi punto de partida. Tenemos que estar todos persuadidos de que en Venezuela funciona un régimen narcotirano. Esa es la caracterización. Y si no tenemos clara la caracterización del régimen, mal podemos nosotros apalancar una estrategia. Porque los que no terminan de convencerse que en Venezuela hay una narcotiranía, entonces juegan a los diálogos, como ocurrió en México. O juegan a las elecciones, como pretenden hacerlo, reincidiendo en otra equivocación el próximo 21 de noviembre. En segundo lugar, Venezuela, estamos en presencia de un Estado fallido y forajido al mismo tiempo. Imagínense ustedes la dimensión de la gravedad de lo que está pasando en Venezuela. Un Estado fallido porque en Venezuela no hay instituciones. No hay institución sana, no hay institución autónoma. Bien sabemos que el Tribunal Supongo de Justicia es un parapeto dirigido por gatilleros al servicio de Nicolás Maduro que disparan en sentido figurado con esa sentencia con las que meten presos, inabilitan, asaltan, expropian a cualquier venezolano. O sea, no hay Estado de Derecho. Dependemos, como lo vengo diciendo, y no es un chiste, no es nada jocoso. En vez de perder del Estado de Derecho, dependemos del Estado de Ánimo del dictador de turno. Además de Estado fallido, es un Estado forajido. ¿Por qué somos un Estado forajido? Porque Venezuela está somalizada. Venezuela es territorio de las mafias. Un millón de kilómetros cuadrados que se ha convertido en un gran campo de concentración donde tienen enjaulado y secuestrado a un pueblo al que no le respetan derechos humanos, al que no le respetan derechos de libertad de expresión, al que no le respetan la posibilidad de votar para elegir. No es que fraude, como lo digo hace algunos momentos, tanto Richard Blanco como el doctor Enrique Colmenares Pinot. Un país con un Estado forajido, porque allá mandan las bandas, las megabandas, cuando no es la del Coqui, es la banda del Tren de Aragua, o la banda del Picure, o todas estas bandas delincuenciales que se conectan además con los pranes que operan desde las cárceles. Un Estado forajido porque Venezuela es territorio del narcotráfico. Se ha convertido en un centro de operaciones para traficar la mitad de la droga que ingresa a Europa, vía África o por Galicia, sale del territorio venezolano. En el Zulia existen decenas de pistas de donde salen aviones cargados de cocaína rumbo, por ejemplo, a Guatemala, como lo denunció el presidente de ese país recientemente en la ONU. Y cuando no es el cártel de Jalisco, es el de Juárez o el de Catatumbo, el de La Guajira, o las conexiones que tienen desde el Zulia, desde Perijá, desde Catatumbo, con el cártel de Gentil Varte, que controla las rutas del narcotráfico en ese pie de monte de llanero conocido como la comunión del Arauca con el Apure. Además, en Venezuela tenemos la presencia del terrorismo internacional. Eso está más que demostrado. Solamente ver las denuncias que se han hecho de Fundarredes, por ejemplo, todo lo que está pasando en el Arco Minero, que no es solo sacar el oro, es el crimen ecológico, es el ecocidio que se está cometiendo en ese pulmón de la humanidad, como es la zona del Amazonas, la zona de la Guayana venezolana. En Venezuela se viene verificando un desplome económico. Estamos hablando de 84 puntos del Producto Interno Bruto. Eso no ha ocurrido sino en Venezuela. Y al lado de ese desplome económico que se adereza con la hiperinflación, que es uno de los problemas más graves que azotan a los venezolanos de cualquier sector del país, tenemos una tragedia humanitaria. Hambre, una hambruna, un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad porque, como lo dijo muy bien Walter Márquez, la gente que muere en ese exterminio de la salud es consecuencia de que se robaron el dinero para los hospitales, para equipar y para recuperar los hospitales. La gente que muere de hambre, eso es consecuencia que el dinero dispuesto para estimular o dinamizar la economía de los sectores agropecuarios también se lo robaron, como se robaron aquellos miles de millones de dólares en los tiempos del escándalo de Pudreval. Una catástrofe humanitaria porque han arrasado con todos los servicios. En Venezuela no hay agua, como ocurre, por ejemplo, en Caracas, teniendo allí agua en Camatago, en Tahuasa, porque destruyeron los equipos de bombeo del TUI 1, TUI 2 y 3. Y los que no están destruidos es que esos equipos los ponen en manos de gente inexperta, como también pusieron en manos de gente inexperta las refinerías de Amuay, de Punta Cardón, de Guaraguao, del Palito, porque a Chávez se le ocurrió un día votar a más de 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela. Un país con una crisis de servicios que no solo tiene que ver con la falla del agua potable, sino de la luz, teniendo nosotros la mayor capacidad instalada en Venezuela, por ejemplo, una de las más altas de América Latina, más de 36.000 megavatios de generación hidroeléctrica y termoeléctrica. No hay gas teniendo capacidad de poder distribuir el gas a los hogares, al gas doméstico a la familia venezolana. Un país donde hay una corrupción despampanante. Y si no ven ustedes, como todos los días aparecen denuncias de que capturaron a alguien con un yate, con tres aviones, que le cerraron una cuenta en Suiza de 3.000, 4.000, que le cerraron una cuenta en Andorra, culano o azutano. El país donde los testaferros, los bolichicos, han hecho una verdadera orgía financiera. Pero, además, tenemos el gravísimo problema de que esa corrupción ha penetrado los factores llamados de oposición. porque esto que se llama infiltrado, la figura de los alacranes, la figura de los doblegados, la figura de los colaboracionistas, está en esa red de la corrupción, que es una atarraya que tiró el régimen para capturar a factores que se hacían pasar o actuaban como goceros de la oposición y terminaron traicionando la fe, la esperanza de millones de venezolanos. Un pueblo que ha ensayado las vías del diálogo. Ya son 14, 15 diálogos con este último de México. Y bien sabemos que con mafia no hay diálogo que valga. Y, además, nosotros hemos participado en 30 procesos electorales, elecciones de presidente, de gobernadores, de alcaldes, referéndum revocatorio, referéndum constituyente, consultas populares, como lo refirió el doctor Comín Alfinor. Y bien sabemos que con estos mafiosos no hay diálogo tampoco que valga ni elecciones que valgan. Porque en Venezuela se vota, pero no se dice. Yo no coloco aquí en una silla eléctrica ni en el patíbulo con mi juicio a los venezolanos que están lanzándose en muchos pueblos de Venezuela. Ahí hay gente valiosa, gente que yo no reconozco, médicos, en Apure, en Zulia, en Guayana, etcétera. Pero el problema no es la ingenuidad con que pueden actuar algunos líderes locales. Es la irresponsabilidad de los conductores de las direcciones nacionales de los partidos políticos que son los que están llamados a poner orden y a marcar una pauta para que sus respectivos seguidores no le hagan el servicio o el triste papel de Trump o servidores al régimen venezolano. venezolano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una gente decidida a seguir luchando, como aquí se ha dicho en este foro, luchando adentro y luchando afuera los que estamos en la diáspora. Una gente que quiere hacer todo lo posible para el objetivo fundamental que es salir de la dictadura, después todo lo demás. En segundo lugar, tenemos un apoyo internacional inédito. Yo he dicho en otras intervenciones que ni Bolívar ni Francisco de Miranda lograron reunir tanto apoyo a la causa por la independencia de Venezuela como se ha logrado aquilatar este respaldo y comprensión de la comunidad internacional a favor de la liberación de Venezuela. Pero corremos el riesgo de que esa comunidad también acuse hastío de ver cómo en Venezuela los mismos factores que se llaman de oposición se encompinchan con el régimen para hacer diálogos que le dan oxígeno que largan y arrastran los pies que le dan larga a esta agonía o se meten en elecciones simplemente para blanquear a un régimen narcotirano. En segundo lugar en tercer lugar tenemos un régimen vulnerable por donde lo veamos por arriba por abajo por delante y por detrás este es un régimen vulnerable además de ser corrupto además de ser narcotraficante además de ser terrorista no tiene gestión porque hay dictaduras convencionales donde por lo menos el dictador presenta alguna gestión en Venezuela no hay gestión todo lo han destruido todo lo han acabado si no vean ustedes por ejemplo un solo dato en las universidades del país donde no se salva ni siquiera el álbum magna de nuestra alma mater en un régimen además que tiene un rechazo bestial a Maduro lo rechazan hasta los propios chavistas que quedan por allá en Venezuela no tiene respaldo popular no tiene confianza lo que tiene y lo que genera es el repugio ¿qué es lo que falta? falta una conducción que asuma el cese de la usurpación nosotros tenemos que reivindicar el cese de la usurpación si otros lo abandonan nosotros tenemos que retomar esa bandera pero para eso se requiere una nueva conducción política una conducción política que actúe con coherencia ¿qué es coherencia? que no entremos en contradicción yo no puedo como hacen algunos voceros que se hacen llamar de oposición cambiar de manejar la política o la estrategia como el que se cambia de camisa o de chaqueta de un día para otro en diciembre pasado no había condiciones en diciembre pasado el régimen no garantizaba porque era una dictadura ir a unas elecciones parlamentarias pero ahora se cambian de chaqueta y se cambian de discurso y llaman a la gente a votar así no se puede conducir un país así no se puede adelantar una estrategia porque además de la coherencia y de la estrategia se requiere mucha ética mucha honestidad la ética y la honestidad es fundamental lo decía recientemente en un foro que compartía aquí en España el presidente Aznar cuando citando a Charles de Gaulle decía que las guerras se ganan no solamente con cañones sino con mucha fuerza moral y lo que se ha debilitado en Venezuela es la fuerza moral de estos sectores que aparecían un día levantándole la mano a Juan Guaidó y después aparecían siendo los beneficiarios de las tarjetas de los partidos políticos que le arrebató a las organizaciones partidistas en el país Nicolás en Maduro de allí que coherencia estrategia y ética política otro punto en que tenemos que insistir es en que se profundice el cerco antinarcótico ese cerco antinarcótico aplicado por la comunidad internacional especialmente por Estados Unidos ha venido dando sus resultados pero pueden pueden darse mejores otros acontecimientos que ayuden a quebrar definitivamente esa tiranía que tenemos en Venezuela en segundo lugar que se siga avanzando en este proceso de los extranitables ya van tres tres como el general Pollo Carvajal que tiene un archivo en la cabeza es un archivo ambulante con datos con expedientes con documentos con informaciones que van a ofrecer una tela larga para hacer distintos cortes el tesorero de la mafia que tendrá que informar dónde están las caletas cómo se hacía el financiamiento cómo se hacían los actos de corrupción cómo era la triangulación del dinero desde Panamá desde Hong Kong Rusia Turquía Teherán cómo era el tráfico de drogas cómo se blanqueaban capitales desde México etcétera etcétera en que la primera versión preliminar que dejó la fiscal Benzoda va a dar lugar a que se haga el juicio y que más temprano que tarde los responsables de crímenes de lesa humanidad puedan responderle a Venezuela por todos estos delitos cometidos esa es mi opinión muchísimas gracias por esta invitación y mis felicitaciones a los organizadores y mi reconocimiento a todos los participantes por la lucha que vienen dando en comunión con todos estos principios que compartimos por la libertad de Venezuela buenos días y arriba corazón